A continuación, El Mundo de la Voz, junto a Marco Guzmán. ¿Habías escuchado alguna vez que la voz se puede operar? Yo sé que esto suena un poco curioso y un poco raro de escuchar, ¿no es cierto? Pero para eso tenemos a un gran invitado que nos va a hablar acerca de la cirugía de la voz. Tenemos al Dr. Andrés Ortega, de la Clínica Las Conde, médico otorrinolaringólogo. Dr. Ortega, bienvenido al Mundo de la Voz, del programa Doctor en Casa. Bueno, hola Marco, muchas gracias por la invitación y bueno, muy contento de estar acá y tratar de explicarle al público, a tu audiencia, en palabras simples, qué puede consistir lo que es la cirugía, la voz y las distintas cosas que podemos hacer con ella que realmente son muy fascinantes. ¿Y la voz se puede operar realmente, no? Por supuesto, la emisión vocal depende fundamentalmente de un motor, que son las cuerdas vocales y que son dos pequeños ligamentos que se abren y se cierran y modificando su estructura, ya sea su longitud, su masa, su tensión, etc. podemos llegar a modificar la voz y muchas veces también tienen una gran variedad de lesiones que al sacarlas podemos mejorar esa voz que a veces tan ronca ni molesta a la gente. O sea, cuando hablamos de la operación de la voz de cirugía de la voz, estamos hablando de la operación de las cuerdas vocales. Básicamente es la cirugía de las cuerdas vocales principalmente. Igual la voz depende de otras cosas, del aparato resonador, la nariz, la faringe, la anida, la boca, la garganta. Pero básicamente cuando ustedes escuchen hablar de cirugía de la voz, nos estamos refiriendo a la modificación de las cuerdas vocales específicamente. Ya, yo sé que las personas que están viendo este programa probablemente se preguntarán, ¿y cuando se operan las cuerdas vocales hay que abrir el cuello del paciente en el quirófano? ¿Cómo se operan las cuerdas vocales? La verdad que muchas veces las cuerdas vocales efectivamente requieren cirugía abierta, pero lo habitual es que las cuerdas vocales se operen a través de la boca, con unos tubos especiales, con microscopio. Tienen que pensar que son dos ligamentos muy finitos y poder intervenir eso requiere mucha precisión, mucha delicadeza. Pero la mayoría de las cirugías de las cuerdas vocales son a través de la boca, sin incisiones en el cuello, nada, cirugías no muy prolongadas y relativamente ambulatorias. Ya, pero es a través de la boca, pero el paciente tiene que estar en el pabellón, en el quirófano anestesiado, con anestesia general, ¿no es cierto? Claro, por supuesto, esto es una microcirugía. Hay que llevar al paciente al pabellón, hay que intubarlo, hay que dar la anestesia general. Tiene que estar absolutamente inmovilizado. Acá estamos viendo en la imagen de apoyo el doctor Ortega que está operando, ¿no es cierto?, una fono microcirugía, así se llama. ¿Nos puedes contar exactamente qué estamos viendo, cuál es la posición del cirujano, qué es lo que vemos, qué es lo que está ocurriendo en este video? Ustedes están viendo en el video las imágenes, un paciente recostado, y por detrás de la cabeza del paciente uno introduce un tubo que nos permite llegar desde la boca hasta las cuerdas vocales que están aquí abajo, y a través de ese tubo acoplamos un microscopio que nos permite agrandar estas cuerdas vocales que son muy pequeñitas, y a través del microscopio trabajar ya sea con instrumental frío, o con algunos métodos que pueden llegar incluso hasta el láser, es decir, un haz de láser que viaja por el microscopio, y de forma muy precisa podemos trabajar y tocar las cuerdas vocales. Maravilloso. Yo sé que las personas están preguntándose ahora, ¿y quiénes son los pacientes que tienen que operarse de la voz? ¿Qué persona es un candidato a una fono microcirugía laringea? Bueno, la mayoría de las personas que sienten que su voz no es la misma de siempre, que tiene algún trastorno, o cual el anotorrinolaringólogo que le examina las cuerdas vocales, y si encuentra alguna lesión, como habrán escuchado nóbulos, pólipos, quistes, edema, etc., muchas veces producidos por el cigarro, podemos modificar esa lesión y mejorar las cuerdas vocales. Como también hay un grupo más específico de pacientes que sin tener ninguna lesión de las cuerdas vocales, desean muchas veces hacerse una cirugía de la voz, pero eso es un grupo más pequeño y más selectivo. Pero ese grupo pequeño, igual nos podrías contar un poco, ¿cuál es ese grupo pequeño que no teniendo lesiones se quiere operar la voz? Es muy interesante porque si bien todos tenemos un tipo de voz donde nace la frecuencia, más grave, más agudo, hay personas que no están contentas con su voz, y si bien no tienen ninguna lesión, nosotros podemos modificar esa cuerda vocal generando un cambio. Por ejemplo, hay personas que sienten que su voz es muy aguda, muy pituda, nosotros la podemos agravar colocando algunos rellenos, después hay personas que a lo mejor ocurren en un grupo muy específico de la población, que son los transexuales, que después de algunos trabajos su voz no se logra agudizar. Nosotros podemos modificar estas cuerdas vocales que están sanas, pero hacemos algunas cirugías para que su voz sea más aguda y en el otro caso más grave. Muy interesante. Súper interesante. Y como toda cirugía, siempre la pregunta del paciente es, ¿qué riesgo tiene una operación a la voz, a las cuerdas vocales? ¿Qué podríamos hablar acerca del riesgo? Si bien esto es una microcirugía, no hay que olvidar que las cuerdas vocales se juntan para hablar, pero también por ahí se respira y se pasa el aire. Por lo tanto, cada vez que uno trabaja en la vía aérea, siempre existe un riesgo muy pequeñito, pero sí de producir alguna obstrucción o alguna dificultad para respirar, pero generalmente es una cirugía muy segura, se hace bajo anestesia general, todo muy controlado, muy medido, y si se hace en un lugar que tiene todos los recursos y todas las cosas, con personal experimentado, etc., no debería tener ningún problema. Ya, o sea, para que vayamos resumiendo, la voz se puede operar cuando existen patologías de la voz, como nódulos, pólipos, parálisis, etc., la gran mayoría de las cirugías laringias se hacen por la boca y no con cuello abierto, pero también existe un porcentaje muy pequeño de la población que no teniendo ninguna patología se quiere operar y se pueden hacer pequeños retoques en las cuerdas vocales para que esa persona logre tener la voz que quiere. Pero, la pregunta es, ¿qué pasa después de la cirugía? Las personas pueden hablar inmediatamente, tienen que quedarse calladas durante un año, si son cantantes, ¿cuánto tiempo tienen que esperar para volver a cantar? ¿Qué podríamos hablar sobre eso? Claro, toda cirugía en que uno manipula o trabaja sobre algún órgano requiere algún tipo de reposo, y la verdad que la mayoría de los pacientes que se operan de sus cuerdas vocales al menos deben guardar un reposo vocal, y esto es bien interesante porque es lo que más les cuesta a los pacientes estar tres días, cuatro días o cinco días sin hablar. Ese es el reposo vocal de voz absoluto que nosotros llamamos. Después hay un grupo más particular de pacientes como pueden ser los cantantes, los artistas, que no pueden volver a cantar después de un buen tiempo, por lo menos un par de meses. Es decir, como toda cirugía, requiere un postoperatorio muy ordenado, pero básicamente lo más difícil son los primeros tres a cinco días sin hablar. Y cuando decimos no hablar, es no ni siquiera susurrar. Muchas personas cometen el error. Ah, claro. Y eso es peor. Eso es peor. Por lo tanto, no hablar es no hablar. Doctor Ortega, muchas gracias por su tiempo, por esta clarísima explicación para todas aquellas personas que a lo mejor sospechan que quieren operarse de la voz o que requieren una operación de la voz. Es importante que recurran a un médico otorrinolaringólogo que ojalá sea especializado en la laringología, que es una subespecialidad de la otorrinolaringología. Muchas gracias, Doctor Ortega, por estar acá en el Mundo de la Voz del programa Doctor en Casa. No, por favor, muchas gracias, agradecido. Y ojalá podamos ayudar un poco a la gente a entender qué pasa con este órgano tan pequeñito, pero a la vez tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por supuesto, un especial saludo a nuestros queridísimos amigos de Rende Urol. Recordemos que Rende Urol es una empresa que trae productos para la rehabilitación de la voz, el habla, la deglución y el lenguaje. Lo podemos encontrar en arroba Rende Urol o también en www.rendeurol.cl o en su showroom en Vitacurra. Rende Urol siempre a la vanguardia. ¿Eres un cantante con experiencia o te gustaría empezar a cantar pero no sabes cómo hacerlo? ¿Estás en Santiago o incluso estás fuera de Santiago? Te cuento que ya el Centro de Entrenamiento Vocal Coloratura que dirige la profesora Carolina Viles está haciendo clases tanto presenciales como online. No temas si no sabes cantar o si quieres pulir tu técnica o tu interpretación. Este es el centro al cual debes acudir. Doctora en Casa presentó El Mundo de la Voz El Mundo de la Voz